Una dura escena ocurrió en la avenida Juan Pablo II, en el distrito de Víctor Larco, la mañana del jueves. Las cámaras de seguridad captaron a un efectivo policial en su motocicleta que no vio un vehículo estacionado en la pista, impactando fuertemente contra él. Tanto el policía como su casco salieron despedidos. Testigos señalaron que aparentemente el policía estaba recibiendo una llamada telefónica y no se percató del automóvil. ¿Él no se levanta? No se levanta, se queda así, no hay. Ellos mismos, los señores que estaban ahí, los demás policías, se levantaron como una concha. ¿Su cabeza? Su cabeza, está quebrada la cabeza. Porque salió volando el casco. Bueno, el chico que ha venido a comer, según él dice que lo ha visto, dice que estaba con el celular, estaba en llamada. Y seguramente ahí hubiera chocado. Una ambulancia del SAMU llegó al lugar y trasladó al efectivo identificado como el suboficial de tercera Jackson Reyes a una clínica local. La caída habría causado un fuerte impacto en su cabeza. Gracias. Gracias. Gracias.